Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor que empieza a todo dar Empieza la cotorriada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando sona teléfono voy a hacer ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Y con un chaval que está rechulo y que tiene coche Volvimos al cine y vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salíamos lo traía acá Caray no se han mal pensado No piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no se han mal pensado No piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía A gozar la cumbia Con sabrosura Tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo es que no se ha empezado a acordar Empieza la cotorriada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando sona teléfono voy a hacer ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Y con un chaval que está rechulo y que tiene coche Nos vimos al cine Vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salíamos lo traía acá Caray no se han mal pensado No piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no se han mal pensado No piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Y nos vamos con la secretaria raza Hasta el farral ¡Gracias!